He entendido yo ya con la respuesta de María Paula Romo, de la señora ministra, ante la presentación de estos datos, de esta información, por así decirlo, que todavía no es corroborada por el medio digital, por el medio nativo digital La Posta, en donde se presenta un cuadro que resulta preocupante porque no involucra a una o a dos personas, sino que en realidad involucra a un gran número de asambleístas, pero también implica que hay asociaciones ilícitas, que el tema de corrupción se forja de una manera cruda y dura en nuestro país. Nosotros queremos saber, por supuesto, de antemano, teniendo la oportunidad de conversar con usted directamente sobre este tema, ¿no? Y sobre su vinculación, en el mismo caso, ya que aparece en estos datos que emite este medio de comunicación digital. Cuéntenos qué opinión le merece y ¿está usted o no está involucrado en este caso? Bueno, primero saludar a todos. Gracias a ustedes por la oportunidad también de poder decir la verdad o aclarar esto, porque realmente ha sido muy difícil, obviamente, en la parte familiar, pero no hay mucho realmente que decir. Esto es claro, conciso y preciso. No tengo ninguna vinculación con lo que afirma este medio digital. Me parece una total irresponsabilidad lo que han hecho y me ratifico. No tengo absolutamente nada que ver en lo que están indicando. Bueno, si usted recuerda también, hace un par de meses, creo que en junio, hubo una lista en la cual vinculaban a otro asambleísta con ese hospital. Y no sé qué es lo que pasa. Aquí se está jugando con la dignidad de las personas. Ahora, el día de hoy, de manera fallida, sacan, por supuesto, este medio digital sin verificar absolutamente nada y simplemente ponen nombres. Me parece que ponen nombres al azar con lo que nos intentan vincular y dañar el trabajo y dañar la honra y nuestro nombre, que realmente nos ha costado mucho dentro de esta asamblea mantenerlo y mantener, por supuesto, en alto el nombre de la provincia. ¿Qué pasa con el Hospital José María Velasco Ibarra de Tena? ¿Hay alguna vinculación entre usted y tal vez la gerencia de este hospital? O tal vez dentro de la relación, tal vez familiares, amigos, alguien... Mire, son falsedades, son mentiras lo que se dice, lo que dijo este medio digital. Creo que de manera apresurada y sin verificar lo que supuestamente tienen o no sé cómo habrán tenido esa información. Realmente no tengo ningún tipo de vinculación ni con el hospital, ni con nadie, ningún familiar, ni absolutamente nadie. Es fácil para ustedes también. Pueden ir directamente a la fuente, ¿no? Pueden preguntar cómo se llama, si existe realmente este vínculo. No, yo no conozco a la persona, soy muy sincero, pero sin embargo, a ustedes se les facilita, pueden ir directamente a hacerlo. Me ratifico, no tengo nada que ver en esto, ni tampoco estoy metido en el tema de repartos de lo que se habla. Señor asambleísta, ¿tiene usted conocimiento de si existe alguna causa, algún motivo, o quién podría estar detrás de estos comentarios malintencionados? Bueno, yo estimo que lo que quieran hacer quizá es hacerse de la presidencia de la Asamblea Nacional. Como saben, soy primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y representante de NAPO. Y sabemos que el presidente de la Asamblea Nacional va a ir a una reelección. Entonces, obligatoriamente tiene que dejar la vacancia o tiene que dejar la presidencia en mis manos. Asumo que alguien ha de querer tomarse, por supuesto, la presidencia, estimo, no sé, se me ocurre porque no sé por qué también se haría todo esto. Pero lo que sí les puedo ratificar es que vamos a seguir trabajando. Esto es totalmente una falsedad, de eso sí lo debo recalcar y dejar muy claro, ya que lo que intentan hacer es vincularlo con algo que no tenemos nada que ver, absolutamente nada que ver. Señora Asambleísta, tal vez, bueno, medio tengo entendido con la información que circula en las redes sociales que la ministra Romo ha dicho que este es un ataque de Daniel Mendoza para que la Fiscalía, de hecho, inicie el proceso de investigación y tal vez se vayan en contra de los consejeros también del CNE, ¿no? ¿Hay alguna vinculación con Daniel Mendoza? ¿Y si es que en caso de que Fiscalía necesitara, usted iría a comparecer? Por supuesto que sí, no tenemos nada que esconder, estoy muy seguro de lo que le estoy diciendo. Soy claro, siempre hablo con la verdad, siempre lo he hecho. Soy una persona demasiado seria como para estar metido en ese tipo de cosas. El exasambleista Mendoza, netamente la relación siempre fue dentro de la Asamblea Nacional. Y cuando conversábamos, ¿no?, que es dentro del ámbito del trabajo de la Asamblea, pero no había absolutamente nada que ver. No sabría cuál otro sería el motivo. Si, como usted dice, quieren vincular a quienes son parte del Consejo Electoral, no tengo idea, pero lo que sí debo ratificar es que no tengo nada que ver en esto. Absolutamente nada que ver. Perfecto. Muchísimas gracias, señor asambleísta. Gracias. 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 Gracias.